Música Recordando la primera vez que llegamos a Pachuca Hidalgo Estos fueron los temas que presentamos hace 10 años Donde nacen los éxitos Música Estamos entrando a la parte final Música Tema especial a todos nuestros hermanos sonideros Se llama la cumbia de los toques, la versión corregida y aumentada chicos crazy Música Todo mi chaguala presente Música Organización Y con el pueblo Música El oso y el pala nos comparen el sabor Amor, Panamá, Román, Rosario Música Todo Santa Catarina Música Y Ana Inceso Música Ese zapa Y su compadre el máster Música El oso Y la güerebe se pasan a retirar Música Jorge Tizayuca Arriba Puebla Música Huacango seguidor número uno, San Calco Música En la rapa, bailarines plus, Tulancín Guidalgo Música Música Toda la familia Reyes Martínez Música Chiquita Blaytan, niños del barrio Música Música Todos los dragones plus, Tulancín Guidalgo Y Missouri Boys 53 Amor, amor Román, Chalambre, Sende, Descende Música Tema especial a mi compadre, el rey de las trompetas, Sensación Latina Tocachito para él Sensación Latina Música Borrego, Tacho, Bombero, Gordo Música Te amo, te quiero, Rosario, Román, Descende Música 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 Ese es Tindal Salsa Música Yesenia Oye, en su cumpleaños Música De su cuñado en Lólimus Música Música Menenai, su ojo rojo, pintró la fuerza blanca Música Un éxito de César Juárez Se llama la cumplea de los toques, toques Música Para las nuevas generaciones Música Este tema le gusta al bomber Toques y toques Música Música La familia de Llano García Música Dos canales, Princesa Zaira Música 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 Ese oso Mireia, Laura Ismael, Chicola y con el A4 Y el famoso Kissy Pure, estaba durmiendo Y la salsa Yami Lupita Chavo, colonieros, decentes Que bonito, denme un éxito Discos Midday, donde nacen los éxitos Discos Midday, donde nacen los éxitos